Eres una gran decepción para mí. Yo fui la primera persona que más te apoyé, más estuve a tu lado, más te consolé. Es más, te cuidé en todo, hasta en tu salud. Y nos traicionaste a mí y a todo mi equipo. Eso no se hace. Dos, eres una gran mentirosa, una mentirosa compulsiva. Mientes en todo. En todo lo tergiversas, lo volteas. ¿Y sabes qué? Le mentiste peor al público. Y lo voy a demostrar. Público, ¿saben? Maripilli miente en todo, hasta en lo más pequeño. ¿Y saben qué? Ella nos dijo que conocí a Melaza hace años y es su amigo. Estaba ahí presente que conocía a su esposa y le mandaba su ropa a ella y a sus hijas. Yo estaba ahí. ¿Lo escucharon ustedes? Sí, sí. Melaza, ¿cuándo conociste a Maripilli? Lo primero día en el hotel cuando llegamos aquí. O sea, un día antes de empezar. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro Gías que ya está el posicionamiento y Romeo fue contundente con Maripilli. Empezó a decir que está decepcionado de ella y pues sí, ya que la traicionó, traicionó a su equipo. Y que pues también dejó en claro al público que ella miente, que ella miente mucho y hasta en lo mínimo. Maripilli se sorprendió y pues como ven, Rome empezó a decir a todos los famosos que si habían escuchado lo que había dicho Maripilli de que ella mandaba ropa a sus hijas de Melaza y a su esposa. A lo que Melaza contesta que no, que pues él no la había conocido más que el día de que fueron en el hotel. Es que pues sigue aquí Rome diciendo esos detalles. Mienten todo chicos, ahora, no he terminado. Tres, una persona que grita más fuerte y humilla a los demás, eso no es ser fuerte. Una persona que tiene paz y templanza, eso es ser fuerte. Y tú eres la más débil de toda la casa. Y como ven, pues ya dijo eso Rome y el último punto es que está llena de rencor, de odio y de varias cosas más que no recuerdo. Y traiciones. Es lo único que das. Me aceptaste cuando estábamos el líder que tú tenías problemas y que los ibas a... Tiempo, Rome. Así que pues bueno, ahí le cortaron el tiempo a Rome, pero pues estaba contundente de Rome. Vamos a ver qué responde Maripilli. Un aplauso para el payaso de El Cuarto. ¿Sabes qué, Rome? Ese disfraz que tiene de hombre te queda grande. Mentiras. El embustero y el estratégico que eres tú te pasas hablando de las mujeres. Mira lo que hiciste con Serrat. Mira lo que te pasas hablando de Cristina. Y mira lo que te pasa... ¿Él me puede dejar hablar? Rome, por favor, vamos. Como ven, Rome le empieza a decir mentiras, mentiras, mentiras y se enoja Maripilli y explota porque no la dejaba hablar. Y es que Rome cada cosa que decía le decía mentiras, mentiras y explotó Maripilli. Y un segundo, por favor. Rome, te pido que respetemos. Ahí le dice Nacho que respete. El tiempo de Maripilli. Adelante, Maripilli. Retoma. Te pasas hablando mentiras de Serrat, de Cristina y de todas. ¿Qué falso eres tú? ¿Qué chismoso eres tú? Eres poco hombre. Un hombre no hace lo que tú haces. ¿A qué mentiras eres tú? Melaza lo conozco por mi ex marido que me hablaba de él. ¿Ok? Y tú malinterpretaste las cosas porque yo dije que tan pronto saliera de reality le enviaba la ropa. Así que, pues bueno, ya Maripilli aclaró ese detalle de que lo que comentó de que él iba a mandar ropa a su esposa y a su hija. Y es que dice que Romelo transgiversó, cambió las cosas y que, pues ella, lo que realmente dijo es que una vez saliendo de la casa de los famosos le iba a mandar ropa a su esposa y a sus hijas. 4 horas y este es un hombre falso. Mentiras. Otra marionita más. Pura mentira. Poco hombre. Poco hombre y puras mentiras, dice Romy. ¿Qué piensas, gente? ¿Ustedes qué escucharon? Si realmente Maripilli dijo que una vez saliendo o había dicho que ya conocía a la familia de... de melaza. Así que, pues bueno, ahí vemos a Romy haciéndole una seña melaza con like. Que nos vemos en el próximo video. Adiós.